hola bienvenidos una vez más a mi canal les traigo una repasadita de pinceladas como ven tengo el pincel cargado con dos colores y este es el trazo básico el que hacemos siempre de principiantes tenemos que hacer rayas así verticales bueno verticales horizontales hacia un lado hacia el otro pero podemos empezar con de derecha a izquierda de esta manera o izquierda a derecha pero es un poco más difícil entonces pues nos cuesta más entonces vamos a iniciar con de derecha a izquierda y así vamos repitiendo y como ven bueno también la forma de cargar el pincel es meter la mitad en el color fuerte y la otra mitad en el color claro y por supuesto hacer la difuminación en nuestra mano para sentir bien la textura de la pintura y que podamos ver si no está muy líquida o muy gruesa y vamos a continuar vamos a continuar haciendo estas líneas haciendo que nos quede muy bien ese degradado que es lo que muchas veces al principio pues nos cuesta que es conseguir en la degradación entre los colores y así vamos a seguir practicando el segundo movimiento que me gusta enseñar es este que sería vamos a hacer una v y vamos a hacer este pétalo girando el pincel de esta manera girándolo con los dedos verdad no con la mano sino con los dedos hacemos la marca y comenzamos en un lado y terminando en el otro lado de esta manera haciendo con un tipo abanico continuamos repasando ese pétalo que es el pétalo básico no así en esta forma que nos quedaría ahí como un tipo de n sino así comenzando en la punta y acabando igual en la punta vamos a mover solamente color claro y el oscuro no se mueve un movimiento así de rotación con los dedos no con la mano sino con los dedos y vamos a continuar ahora de esta forma vamos a hacer lo que es este movimiento de zig zag que es otro otro ejercicio que nos sirve mucho para ir aprendiendo a manejar el pincel lo situamos subimos bajamos subimos bajamos subimos y volvemos a bajar de esta manera en un movimiento de zig zag no como si estuviésemos agarrando un lapicero así verdad y haciendo una montañita o una m sino haciendo un pequeño ligero movimiento de zig zag vamos a continuar haciéndolo hacia abajo que como les digo hay que tratar de practicar todos esos movimientos hacia todos lados y así nos va quedando entonces si ponemos un pétalo de estos a cada lado pues ya tenemos una flosita de cuatro pétalos vamos a practicarlo igual hacia el otro lado de derecha a izquierda de izquierda a derecha de arriba abajo de abajo arriba y así es como vamos logrando ya hacer hacer una flor completa vamos a continuar cargando el pincel cada vez que lo sintamos un poco seco vamos a cargar difuminar y este sería el siguiente ejercicio que con este vamos a formar lo que sería una flor una una hojita básica aquí lo estoy haciendo con el mismo color pero no importa es cosa para practicar nada más y con esto ya podríamos formar una hojita entonces estos son los ejercicios que yo quiero que me hagan para que sigan repasando y sigan aprendiendo y ya saben no se olviden no agarrar el pincel aquí y hacer así como un rayón no si no tratar de hacer un como les digo un movimiento de zig zag no así porque eso es lo que nos queda unos brincos ahí extraño es hacer un movimiento de zig zag de esta manera espero que los practiquen y que les salgan bien bonitos esos trazos muchas gracias chao